Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, donde ya tenemos todas las noticias de hoy jueves 29 de febrero preparadas para informarles. ¡Comenzamos! La policía local de Mogán ha detenido a un presunto vendedor de droga en playa de Mogán. En un primer momento se le había dado el stop por haber conducido a alta velocidad en una zona peatonal y hablando por teléfono un vehículo de movilidad personal. Tras proceder a un registro se dieron cuenta de que portaba sustancias ilegales. La policía local de Mogán ha detenido a un hombre por un delito contra la salud pública en playa de Mogán concretamente tras registrarlo y encontrar que portaba hachis y 18 envoltorios con cocaína además de 165 euros fraccionados en billetes de 50, 20 y 5 euros. Los hechos ocurrieron sobre las 7 y media de la tarde del martes 27 de febrero. Dos agentes vestidos de paisano se percataron de que un hombre circulaba en una patineta eléctrica a gran velocidad y hablando por teléfono en la avenida de las Artes de la localidad marinera de playa de Mogán. Al pararlo para denunciar una infracción tipificada en la ordenanza municipal reguladora de circulación de bicicletas, ciclos y vehículos de movilidad personal, se percatan del nerviosismo del individuo y deciden registrarlo. Es entonces cuando descubren que lleva en uno de sus bolsillos 165 euros fraccionados en dos billetes de 50, 3 de 20 y uno de 5 euros, mientras que en el otro tiene una navaja. Ante la sospecha y actitud del hombre deciden realizar un registro corporal, encontrando en su ropa interior una ficha de color marrón de lo que parece ser hachís y un pequeño recipiente de plástico con 18 envoltorios de una supuesta sustancia que podría ser cocaína. Al preguntarle a los dos agentes por esta sustancia, el interceptado contestó que intentaba ganarse la vida, reconociendo así el delito por el que finalmente fue detenido. La policía local de Mogán lo llevó hasta las dependencias policiales a fin de realizar la instrucción de las correspondientes diligencias para su posterior traslado a la Guardia Civil. Continuamos mañana 1 de marzo. Ya dan comienzo el programa de actividades para salud y bienestar que ha organizado el Ayuntamiento de Mogán desde el área de servicios sociales. Como les informábamos la pasada semana, la Consejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mogán ha organizado actividades gratuitas centradas en la salud y el bienestar que tendrán lugar en los meses de marzo a mayo. Mañana dará comienzo con la celebración del taller de bailes latinos que será impartido por la también vecina y profesora de baile Davinia Terriza y que impartirá en el Club Social Los Marineros en Playa de Mogán. El horario será de 5 a 6 de la tarde. Aquellas personas interesadas en adquirir más información sobre los distintos talleres y realizar la inscripción, deberán llamar al teléfono 928-15-88-00 y marcar la extensión 51-01. En el municipio de Mogán voy a impartir clases de bailes latinos, entre ellos está la bachata y la salsa, y también prácticas de yoga, de jata yoga, el yoga tradicional, donde conectaremos muy mucho con el momento presente, con nuestro corazón y con cada movimiento y la respiración. Pues disfrutar, que cada una disfrute de su cuerpo, de su templo, que lo pasen bien a pesar de los problemas externos que podamos tener y sobre todo enfocándome en el yoga, que se acepten tal y como son y que en base a eso todo se vea de otra manera. Durante varios meses, desde marzo hasta mayo, estaremos impartiendo clases en Playa Mogán, en el Club de los Marineros, si mal no recuerdo, y también aquí en el Centro Polivalente de Arquineín. Vengan que yo les voy a entregar mi mejor energía para que disfruten y sean muy felices hoy y siempre. Y en la misma línea también llegan las charlas El Arte de Cuidar, que ponen en valor la figura e importancia, así como las necesidades del cuidador o cuidadora. La Concejalía de Mayor y Discapacidad, a través del proyecto La Voz del que Cuida, organiza este viernes 1 de marzo la charla El Arte de Cuidar, impartida por la educadora social Erika Verde. Tendrá lugar en la planta baja del Complejo Deportivo David Jiménez Silva, en Arquineín, en la mañana del viernes 1 de marzo, de 10 y media a 12 y media de la mañana. La charla, cuyo acceso es completamente libre, abordará puntos de la figura del cuidador, como aprender a afrontar las dificultades encontradas en la profesión, reflexionar o descubrir nuevas formas de afrontar el arte del cuidado, entre otros puntos de carácter más personal. Y vamos a conocer la previsión del tiempo, donde continúan las alertas por vientos, bueno, prealerta por vientos, especialmente en las islas occidentales de La Gomera, La Palma y El Hierro. Vamos, como no, a comenzar por esa misma zona. Como siempre, ahí podemos comprobar cómo la masa de nubes continúa siendo la principal protagonista, las temperaturas comienzan a bajar considerablemente hoy, algo más. Insisto, mucha precaución con el viento, porque se puede intensificar a lo largo de la última tarde del día de hoy y podría permanecer así hasta las primeras horas de mañana. En cuanto a la isla de Tenerife, lluvias en el norte y noroeste, chihuascos aislados en el sur, aunque predominará el sol, como también pasará en la provincia de Las Palmas. En la isla de Gran Canaria se repite prácticamente la misma previsión. Bajan las temperaturas, en esta ocasión desaparece considerablemente el viento en cumbres y medianías y en el resto de la isla, nubes y claros, como en el norte de Fuerteventura y en el sur, donde aunque aquí veamos algo de nubosidad, lo cierto es que los nubes y claros y la inestabilidad será quien reine en la isla de Fuerteventura y Lanzarote durante el día de mañana. En esta última isla, Lanzarote, podrían haber algunos que otros chubascos aislados. En la isla de Gran Canaria, las lluvias podrían aparecer de manera completamente improvista en la zona centro y centro-oeste, más o menos. Eso sí, en la parte oeste serán lluvias bastante más débiles que en la parte central y en el norte, donde las nubes también harán que bajen considerablemente las temperaturas y retomemos ese tiempo más invernal. En cuanto a la zona sur-suroeste de la isla de Gran Canaria, nubes y claros, no hay posibilidades de lluvias, si acaso algún chubasco muy aislado en el municipio de Mogán, donde a continuación veremos el tiempo con más detalle. Y aquí lo ven, algún que otro chubasco aislado, más bien en zonas de centro y medianías del municipio. La zona de la costa no tendrá tanta suerte en cuanto a poder ver esas lluvias. En el resto del municipio, pues nubes y claros, predominará el sol y las temperaturas máximas bajan un poquito, concretamente 2 grados en comparación con los 25 de estos últimos días, así como también lo hacen las mínimas que se mantienen, en este caso en 15 grados, como también lo han hecho estos últimos días. Pues continúa el fresquito y en algunos puntos también tendrán la suerte de ver llover. Y llegamos ya al final del informativo con toda esta información. Como siempre, les despedimos hasta mañana a la misma hora con más actualidad. Sean felices. Buena tarde, noche.